Aquí en los 40 de Roli ya tenemos un animal que lo vamos a ponerle. Un animal de los 25 libros. No tenía mucha manteca. Lo sazonamos desde ayer. Y aquí estamos en el cumpleaños de Rolando Inmel. Los 40. Aquí estamos prendiendo el carbón. ¿El carbón de qué hora es, Pipo? Las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana. Las 4 con 40. ¿Qué se siente cumplir 40 años, Pipo? Ah, porque después tenés recuento cuando tenga 60 años. Mira, esto es cuando no cumplí 40. Cuando no cumplí 40. 40 y 34. Vendiendo el carbón. Estamos preparando aquí ya para ponerle un poquito. Los 40 de Roli. Los 40 y 30. Los 40. Los 40 y 30. No, no, no. No, 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 No, 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 no.